Mi primera chamba, todavía recuerdo cuando de la chamba yo me enamoré Todavía recuerdo la primera vez que conseguí un trabajo Y no voy a hablar de los trabajos que tuve cuando niño, cosas así como que van y vienen No, no, estoy hablando de un trabajo con padre, con contrato, con la hueá bien hecha por manito Y de actor por manito, de lo que estudié, po weón, una chamba real, po brother Así pasó, este era mi último año de universidad Donde yo sabía que si no iba a tener trabajo, me iba a morir de hambre Y estaba una tarde jugando wey con un amigo tomando cerveza Y de repente nos llega una llamada Oigan cabros, están haciendo un casting acá, weón, para todos los cabros que quieran venir Así que, weón, si se motivan, vengan Y nosotros nos miramos y dijimos, vamos po weón, con todo nomás Llegamos, todo se veía normal, una fila tremenda de mucha gente esperando para hacer el casting Y primero partió mi amigo y después fui yo La prueba era muy sencilla Para, para que entiendan, todo esto era contexto colegio, ¿no? Y supuestamente tu polola te llamaba y te decía Oye, ¿por qué me engañaste con mi amiga? Y uno tenía que como que entrar a engañarla Miren, realmente, ni siquiera me acuerdo lo que dije Pero me dio un color, weón Hablé todo el rato, improvisé como loco Y bueno, terminé el casting, salí diciendo Bueno, que sea lo que Dios quiera, po weón Nos fuimos con mi amigo Volvimos a jugar wey, tomando cerveza Muy tranquilo Tres días después, más o menos, me vuelven a llamar Que había quedado en la preselección Así que dije, ya, bueno, voy a ir a la segunda prueba A ver qué pasa nomás Fui, ni siquiera me acuerdo lo que tuve que hacer Pero me fue bien Pasé a una tercera etapa Que obviamente también fui Y la pasé Sentía por todos lados que ya había quedado en este casting Ahí yo todo feliz Y de repente una llamada telefónica Oye, Jaime Oye, necesito conversar contigo Un tema Cuando me llaman y me dicen cosas así Yo digo, bueno, puta Cagué nomás Porque obviamente no me van a elegir a mí Y aquí me dijeron el discurso Lo que siempre te va a decir un productor Escúchenlo bien para que se lo aprendan de memoria Mira, Jaime, te cuento Lo que pasa es que nosotros somos una productora pequeña Estamos recién partiendo Bueno, no fue bien con la producción anterior Pero esto no significa que acá tengamos el mismo presupuesto Por lo tanto estamos medio cortos Y bueno, bla, 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 bla Y para lo único que me dijeron todo esto Era para decirme que solamente Me querían pagar 200 mil pesos al día Lo cual obviamente era muy poco Pero les digo la verdad A mí ni siquiera me importaba Si me hubieran dicho que lo hiciera gratis Lo hubiera hecho igual Yo solamente quería estar ahí Quería trabajar Si imagínense Recién salido de la universidad Y con un trabajo para mí ya era mucho Así que lo acepté Comenzamos la preproducción Lo cual significa todo lo que se hace Antes de hacer la serie Conocías los actores Ensayamos los guiones La verdad Yo estaba fascinado en este nuevo mundo Empezaron los primeros días de grabación Las escenas salían bien Yo no recibía muchas críticas Así que todo estaba perfecto Esta serie se grabó más o menos En unos dos o tres meses No estoy seguro Pero más o menos por ese rango No, yo estaba feliz Si para mí yo ya me sentía Leonardo DiCaprio en esta wea Terminamos de grabar la teleserie Nos despedimos todos Obviamente yo igual un poco triste Porque sabía que nunca más Iba a volver a ver a estos actores No solamente porque muchos de ellos Tampoco se querían dedicar a esto Lo hicieron porque bueno Porque quedaron y lo hicieron nomás Era un elenco joven Yo estaba recién saliendo de la universidad Y bueno Terminó todo Nos separamos Y yo estaba esperando El día que se diera la teleserie Y para esto pasó Más o menos un año Yo les juro Llegué a un punto donde dije Esta teleserie Ni siquiera se va a transmitir Bueno, así de baja Era mi proyección en general Pero llegó el verano Donde transmitieron la serie Iba antes o después De una serie que se llamaba El Vlog de la Feña Que era una serie para niños Que actuaba una chica Que era muy popular en ese tiempo Se empezó a dar la teleserie Yo dije De aquí para adelante Voy a hacer ficha magnate Corte real hermanito weón La voy a detonar Y no, pues mi perrito No fue nada así la weá La serie se llamaba Nadie me entiende Y al parecer Nadie la vio Porque les juro Nunca he conocido a alguien Que me haya dicho Oh, tú saliste de la serie Nadie me entiende Es más Te voy a preguntar a ti Que estás viendo el video ¿La viste alguna vez? Bueno Ahí está la respuesta Pero ¿Sabes qué? Aunque nadie la haya visto Yo me llevo Muy buenos recuerdos de esta serie Conocí gente muy simpática Y buena onda Y bueno Más que mal Fue Mi primera chamba Más que mal